Música Estamos desarrollando esta charla tipo seminario con grandes expositores de la línea de biomimesis de tal forma de poder ir conversando, dialogando y reflexionando acerca como esta disciplina, esta ciencia ha aportado para el desarrollo de materiales, de nuevas tecnologías en el ámbito de la generación y construcción de nuevas ciudades Explora, el programa Explora es el programa nacional de divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología en Chile Nosotros estamos alojados en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIR Nuestra misión es fomentar y desarrollar la cultura científica en la ciudadanía ¿Esto cómo lo realizamos? A través de distintas actividades en regiones principalmente con nuestros proyectos asociativos regionales como el PAR Explora de Región Metropolitana Sur Poniente que es el que está realizando esta actividad El programa Explora cada año define una temática para ser desarrollada normalmente transversal en todas sus actividades Este año, el tema del año es la biomimética Son soluciones, ¿cierto?, que nosotros encontramos para nuestra vida diaria en la sociedad inspiradas en la naturaleza Entonces, nosotros volvemos a observar la naturaleza como ella ha enfrentado a través de toda la evolución distintos problemas y mediante esta observación nosotros encontramos que la naturaleza ya ha atravesado por los mismos problemas que quizás nosotros como sociedad actualmente estamos haciendo Nuestra universidad postuló a los concursos que desarrolla el programa Explora en el año de 2013 y a partir de esa fecha nosotros adjudicamos el proyecto asociativo Región Metropolitana Sur Poniente Este proyecto nace ante el interés de nuestra universidad por la vinculación con el medio y el desarrollo y la atención hacia la ciencia en el ámbito escolar y de la ciudadanía Región Metropolitana Sur Poniente Región Metropolitana Sur Poniente Región Metropolitana Sur Poniente